hola que tal estamos en un nuevo vídeo esta vez vigor y así es estamos en otro gameplay así que acomódate acomoda tu tercero y disfruta de este gameplay son a ver espérate detrás a ver este vato que este no es el vato que me salió en que subí en el otro gameplay que pues puso chingo de de pinche que mete un chingo de coronas y que pensamos bueno al parecer tenía chetos o sea estaba trabajado wey si es vato este vato wey trae unas pinches armas bañadas wey a ver no wey si es este este vato si es el mismo wey estoy 100% seguro eh no no bueno no 100% pero si yo que sepa si es wey hijo de la vida wey me tope otra vez con él me tope otra vez con él y lo vamos a buscar lo vamos a buscarlo a ver dónde donde nos movemos qué pedo si si se acuerdan de ese de ese vídeo sino que los dejo lo voy a dejar aquí en la piche y descripción a ver si no me da huevo a ponerlo pero este en ese vídeo acuérdense qué pasó que hace cuenta que el vato le mete chingo de monedas wey para lootear no se hace gastó un vergazo de monedas lo máximo y el vato la primera el primer cabrón a ver vamos a irnos hagamos a los putas o nos a los putas o este el primer cabrón que se que conoce y se estupó conmigo fue el primero pero hace cuenta que en vergiza me me tumbó me me mató entonces lo expecte wey porque si lo noté rarillo si lo noté rarillo por cosa ya ya fueron dos cosas mete es un chingo de coronas vamos a lo tiene aquí y la otra pues éste me mató un corto wey o sea me me mató rápido entonces sospeche por eso lo expecte y si vimos si lo vimos medio rarillos andaba bien seguro el vato no sé qué onda con ese vato así que igual y es el si yo ustedes lo vieron no si se veía medio rarillo y aparte posee votó el pinche luz mató o sal de cuenta que que mató todos a ver si no viene nadie por aquí que todo limpio esas de cuenta que el vato mató a todos limpió el pinche el pinche de las el el mapa me lo limpió y se llevó toda la todo luz wey entonces si se me hizo bien rarillo a ver estamos cerca de la casa y ahí van a ver el putazo o sea obviamente el vato wey va a ir a ese lugar y espero que nos lo topemos pero ahorita nos vamos a dar cuenta qué onda con este gilipollas ok pero si les digo ustedes cómo vieron ese vídeo no sé si lo vieron ese vídeo wey pero yo lo yo lo noté wey este mírenlo si quieren este primero y yo lo noté rarillo ese cabrón yo lo enterraría ese cabrón pero yo estoy 100% seguro que si es el mismo no puedo no puedo este estar bueno no estoy 100% seguro y no puedo estar bueno si estoy 100% seguro creo porque si se llamaba así wey tiene esas letras a ver ya estamos bien cerca wey oh 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 espérate escuché mira el quebrecillo vamos a seguirlo vamos a seguirlo vamos a seguirlo por cierto estamos con el mimo no el mimo que no habla wey no habla o sea no va a hablar pinche y este vato se esta es la pinche casa wey creo a ver vamos a escuchar esta es la pinche casa wey la casa de la la casa trancada de la caja fuerte y pues el dueño yo no sé qué pedo con el con el dueño de esa casa o sea cuida su sus cosas en la caja fuerte y hasta o sea hasta protege no el cuarto con tablas y las clave y todo wey y llega un llegan a robarle ahí está el vato wey vamos a esperar a que a que se mueva o algo wey porque pues obviamente sacar un cabrón a ver sacar un cabrón de una casa pues si está bañado el pedo es que tampoco no me no me equipé la pinche irá hasta abriendo la caja no me equipé pinche placa wey se me olvidó wey como siempre se me olvida la puta placa no a ver vamos a aguantar un poquito mira ya empezó la balacera no este wey se seguirá vivo wey como lo mataría vamos a vamos a aguantar vamos a aguantar porque no sé si este vato ya sepa que bueno no creo que sepa que estoy aquí no lógicamente mira a la madre yo también yo también quiero oh la madre igual le igual le daba wey que pedo wey pedo chingo de raza aquí wey vamos a estar arriba que chingados alguien cargó arma wey wey escucho por todos lados pues que chingados wey mira montas montas ay wey lo dejé bien puteado ese cabrón que pedo wey chingo de raza aquí wey a ver la cosa es que vamos a aguantar wey what the fuck man o sea la cosa es que no traigo no traigo no traigo plata wey entonces por eso yo no no me quiero ir a los así que de albergazo wey quiero o sea quiero que ellos vengan hacia mi a ver porque le digo no me siento segurillo así sin la pinche placa wey el pedo es que ya deben de saber más o menos donde estoy wey oh que pedo que pedo vamos a esperar vamos a esperar hay que ser pacientes no hay que ser pacientes porque estamos en en ¿está bien sin vivo? what the fuck man si les digo me fuera el chingazo pero se me olvidó la placa wey ahí sigue ahí sigue el vato wey ahí se escucha wey que pedo wey wey otro cabrón mira 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 otro wey escucho por todos lados jajaja que pedo con este lugar wey ese lugar uy cachondo eh lugar cachondo que pedo wey escucho otro otro por acá atrás no mames a ver a la mierda wey wey es el vato wey no me digas que es el vato wey les dije les dije wey wey escucho otro cabrón atrás de mi que pedo wey a ver a ver a ver a ver a ver a ver chingado wey mira 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 a ver qué pedo wey otro cabrón atrás wey y está el pinche está la pinche amenaza wey a la merga que pedo con este vato trae bombas y todo el culero hijo de fruta vamos a recuperarnos vamos a recuperarnos qué pedo wey bombas y todo trae este culero y wey el pedo es que casi no traigo balas vamos a recuperarnos todo 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 la ventaja que tengo es que yo yo lo yo más o menos sé dónde está wey ahí viene ahí viene ahí viene activando los hacks ¿no? ¡Ándale! ¡Ándale culero! ¡A huevo! hasta el pinche Nimo hizo hizo un ruido ¿no? ¡A su puta madre! ¡Qué pedo con este vato! ahí está ahí está lo hemos aniquilado lo hemos aniquilado ni modo ni modo una pasadita de huevo mira wey si era wey les dije este cabrón se volvió amenaza otra vez el cabrón pinches armas bañadas que traía de muy buenas ¡A su pinche madre wey! ni con los pinches a ver vamos a ver este cabroncito casi me me echaba a perder la la jugada estaba atrás de mi wey no traía nada esto muy bueno ¡ah! mira wey no mames esta pinche espérate espérate ¿qué andas haciendo? ¿qué andas haciendo? vamos a agarrar un pinche de residuo mira que da este cabrón traíamos hasta pinche misiles hasta la pinche pistolita esta este cabrón se va a querer este wey qué pedo hubo un chingo de muertes aquí wey ya ni sé de dónde no mames wey neta qué partida qué partida o sea estuvo bien rarilla wey porque se vinieron todos los cabrones andaban aquí a ver dónde está este cabrón vamos vamos wey estuvo bien rarilla porque pues no mames o sea este vato no sé qué pedo otra vez este wey con el pinche con la o sea se hizo amenaza en aquella partida también mató a todos este vato no sé qué onda pero wey lo hemos lo hemos aniquilado a ver dónde está este cabrón este wey anda por ah cabrón son dos wey no wey vámonos mejor a la verga ya hemos sobrevivido este ya traemos buen loot y la chingada yo creo que vamos a dejarles el regalito para ellos que se hagan ahí que se peleen no y y y vámonos vámonos a la pirgui wey qué bárbaro quiero irme pero quiero salir vivo de aquí esa pinche baja valió valió la pena ese pinche baja ya agarraron ya lo agarró este esa pinche baja valió la pinche el pinche gameplay que la pinche revancha con ese culero con ese culero y yo digo que si era el mismo si era el mismo si era el mismo porque se volvió hasta amenaza les digo ese vato o está bien pinche bañado que puede ser también puede ser también que esté bien cabrón el vato o o de plano si trae chetos yo digo que si está medio rarillo que en cada partida se ponen bien bueno hay vatos que si están así pero como saben cuantos cuantos la verga está bien lejos de este pedo cuantos jugadores que traen mugrero que son cochinones que son cochinones si lo hay no tanto como el cochino que a veces vemos como el pinche chico tóxico que es medio cochinón a veces el nelson pero bueno hay más cochinos hay más cerdos la neta que pedo que baja yo si pensé que me iba que me iba a chingar porque porque no traía placa por eso no me aventaba muy el putazo pero que buena baja salimos todos balanceados ahí va el pinche mismo que incluso hizo un incluso hizo un sonido ahí está el mismo ahí está hizo un sonido ahí está está feliz está feliz y vamos a salir que pedo que partida nos chingamos al hijo de la chingada ese buena partida me gustó me hubiera dolido bastante que me hubiera matado porque si me hubiera hecho chingo de coraje ya ni siquiera checamos los demás cuerpos pero bueno ahí está ahí está el mismo salió victorioso y hemos aniquilado ese cabrón la revancha deja tu like este se merece un like y suscríbete al canal si no lo has hecho porque vas a ver más videos de esta madre épicos como este bueno espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo video de vigor adiós no 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 no